La única forma de captar clientes para ti es a través del boca a boca y además tienes muy pocos clientes, pasas por picos y valles eternos en el que no tienes trabajo y mucha disparidad de generación de ingresos en tu negocio. Este vídeo es para ti, vamos a tratar de ver cómo dar respuesta a este problema crónico de todos los freelance, consultores y coach que no tienen montado ningún sistema. Si te gusta el contenido de este canal y no te quieres perder ningún vídeo, suscríbete al canal y activa la campana para poder recibir las notificaciones cada vez que publico un vídeo nuevo. A ver, primero no quiero que me malinterpretes, yo me encanta el boca a boca, de verdad me encanta. Lo que pasa es que en la mayoría de los negocios pequeños, los negocios que están empezando, los negocios que son con una base de cliente muy pequeña, el boca a boca básicamente se va a basar en lo que es la red de contacto del emprendedor y en este caso, pues el alcance que va a tener esta estrategia es muy limitado. Entonces el problema del boca a boca es que no puede garantizarnos un resultado recurrente, consistente mes a mes. Entonces es cierto que si tienes una base de cliente muy grande debías preocuparte por hasta definir lo que es un programa de referidos para tus clientes o tus alumnos de tal forma que sistematices el alcance de este boca a boca y garantices resultados. Es cierto que los referidos que entran con el boca a boca seguramente son los mejores que puedes conseguir, no tienes que pagar. Además la prescripción que te hace un tercero a sus amigos y a sus conocidos es la mejor prescripción que puede existir siempre y cuando esta persona ha conseguido buenos resultados con tu solución. Con lo cual el boca a boca es perfecto pero yo creo que para muchos emprendedores el boca a boca es una excusa para no hacer nada. Entonces volvemos a la idea de tener un sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es una serie de acciones, de herramientas y de procesos que te garantizan un resultado consistente mes a mes. Y además este sistema debía tener la capacidad de funcionar cuando tú no estás. Entonces para muchos negocios unipersonales estamos hablando de ciencia ficción cuando realmente es lo que tienes que hacer. Si quieres desarrollar una actividad digital y tener una web o un blog o un canal de YouTube como forma de presentar lo que son tus servicios al mercado, en este caso debías tratar de tener un plan consistente de producción de contenidos. Si no, ¿cómo garantizas que la gente visita tu web? Si no quieres producir contenidos, otra forma de hacerlo sería tener un presupuesto para poder invertir en Facebook Ads y encontrar unos públicos afines a tu propuesta y ir mostrando anuncios para que ellos visiten lo que es tu mini web digital. Como ves, pueden existir varios sistemas. No estoy aquí definiendo un sistema. Tan solo estoy diciendo que tú tendrás que diseñar tu sistema e implementar este sistema para justamente no estar en mano del marketing de la esperanza, del famoso boca a boca y de esperar clientes que nunca van a llegar si no construyes un sistema proactivo para ir a captar a estos clientes. Entonces, ¿cómo garantizas que la gente visita tu web? Es una respuesta que tienes que dar. Dos, ¿cómo garantizas que la gente una vez que visita tu web te deja su correo electrónico? También esto es otra respuesta que tienes que definir y diseñar en tu sistema. Hay varias formas de captar correos electrónicos, pues tendrás que definir lo que es tu método, pero una visita básicamente es algo muy útil e interesante, pero es algo que no puedes controlar. Es una IP, es un número anónimo y tú no puedes contratar a estas personas para explicar que tienes un nuevo contenido, con lo cual tienes que captar este correo electrónico. Y luego después de la captación del correo electrónico, tendrás que definir cuál es el proceso para llevar estos prospectos interesados en tus servicios poco a poco, cada vez más cerca de la compra de tu servicio. Entonces, te incumbe a ti diseñar el sistema que quieres seguir y la mayoría de los errores que están haciendo los emprendedores novatos es que apuestan por un sistema, apenas lo implementan, no consiguen los resultados que quieren a 30 días vista, no tienen ninguna paciencia, abandonan el sistema diciendo que este sistema no funciona y construyen otro sistema. Y se encuentran presos en un bucle de estar construyendo siempre algo nuevo, algo que no da resultados. Entonces, si te está pasando esto, tienes que levantar la cabeza y darte cuenta que el problema eres tú. No pueden ser todos los sistemas del mercado deficientes. El problema es tu forma de elegir el sistema y tu forma de implementar el sistema y el tiempo que te das para poder conseguir resultados. Yo creo que los buenos negocios para mí son negocios que tienen un sistema único, un sistema muy sencillo que todas las personas deberían entender y que durante años lo único que vas a hacer es ejecutar el mismo sistema. Hasta que poco a poco, un poco como un artesano, vas mejorando lo que es tu práxis, le das mucho cariño a tu sistema, a todos los aspectos, entras en puntos detalles muy importantes para optimizar las conversiones de tu sistema y en fin, después de uno, dos o tres años, pues estás convirtiendo como el que más. Entonces, date tiempo también para que tu sistema os pueda rendir. Si decides trabajar con publicidad online, debías pensar en algo más que tener mil euros para hacer una campaña puntual, debías buscarte una solución para tener un presupuesto mínimo viable que vas a ejecutar todos los meses del año. Hay 12 meses en el año. Si quieres que tu sistema te traiga resultados consistentes, en este caso tendrás que asegurarte que estés trabajando los 12 meses del año. ¿De acuerdo? Entonces, a modo de ejemplo, yo te voy a compartir lo que es el propio sistema que nosotros usamos en mi negocio y que es el sistema también que enseñamos al 100% de nuestros alumnos. Creemos que es el sistema mejor para poder vender servicios en un entorno de profesional a profesional o de empresa a empresa. Entonces, siempre empieza el sistema con varias puertas de entrada. Entonces, tú al principio solo debías trabajar con una puerta de entrada. Mi negocio es más sólido, es más consolidado, con lo cual tengo varias puertas de entrada. ¿Cuáles son estas puertas de entrada? La publicidad online en Facebook, la producción de contenido, las redes sociales. Segundo bloque. El tercer bloque es mi propia lista de correo. Llevo 10 años metido en esto y la lista es bastante grande, con lo cual enviamos correos para poder enviar a la gente en nuestro embudo de venta. ¿Cómo está diseñado este embudo? Lo primero que hacemos es aportar valor. Ofrecemos un vídeo de valor, podrías ofrecer un webinar y la idea es que expliques a la gente una serie de temas relevantes con lo que estás vendiendo. Explicar a la gente cómo estás trabajando, cuáles son los beneficios de tu método, contar algunos casos de éxitos que has podido tener. Entonces, vídeo de valor y al final del vídeo invitas a la gente que está interesado en saber más sobre lo que haces y cómo trabajas, en apuntarse a una cita contigo. Entonces, ellos tienen al final del vídeo la posibilidad de entrar en tu agenda y antes de pasar a la llamada con ellos y de hablar con ellos, lo que vas a hacer es cualificarlos. Debías pensar en tres o cuatro atributos que quieres ver en tus clientes ideales. Entonces, esta cédula que no vas a perder tiempo hablando con una persona que, en fin, no está interesada en lo que vendes o no cualifica para tu servicio. Entonces, es fundamental la etapa de la cualificación y si todo está en verde y que ellos cumplen con los criterios que tú has marcado, la etapa siguiente es tener una charla uno a uno con ellos, unos 45 minutos, en el que vas a intentar aportar muchísimo valor, darles claridad, dibujar un objetivo al que le llegas, por ejemplo, a 12 meses y dibujar una hoja de ruta para llevarles a estos objetivos que van a surgir en esta semana. Con UART puedes ver que aquí todo esto es un proceso y obviamente el diablo está en los detalles. Yo te he contado lo que es el sistema, pero tendrías que entender los porqués de cada etapa y tratar de entender realmente los detalles de cada etapa para estar seguro que, de forma natural, lo que estás haciendo es empujando a tus prospectos a avanzar en tu embudo de venta hasta que al final tan solo les quiere decidir si quieren trabajar o no. Si tienes la capacidad de ejecutar 10 llamadas cada mes y que tu tasa de conversaciones del 20%, tendrás dos ventas al mes y esto es consistente. Puedes hacer planificación de carga futuro en base a estos números y puedes hacer un tracking también para saber si vas bien frente a estas referencias o baseline en inglés. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto te va a dar muchísimo foco, te va a dar herramientas también para poder medir si lo estás haciendo bien o mal. Y si tienes un problema en tu embudo de venta, vamos a ver lo que es la parte más débil de este sistema y tratar de corregir esta parte más débil. Así se trabaja y por eso es fundamental tener un único sistema y ejecutarlo una y otra vez durante 365 días al año y durante 10 años si hace falta hasta que mejores tu praxis. ¿Ok? Entonces, el concepto del sistema es absolutamente clave. Si tienes algo de ambición y quieres llevar tu negocio al siguiente nivel, con el boca a boca solo, hay muy pocos negocios que quieren dar este salto de calidad y empezar a tener una facturación mensual recurrente y consistente y ojalá alcista en el tiempo. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle un like y compartirlo con tus conocidos. Y ahora que te tengo aquí, me encantaría que dejases un comentario y que me digas qué te ha parecido este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!